La palabra de Dios en San Lucas 24, versículo 36 adelante. Jesús aparece a los discípulos. Gloria al Señor. Todos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas 24, versículo 36 adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían Espíritu. Pero Él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirar mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un Espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Gloria al Señor. Y como todavía ellos, de gozo, no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis algo de comer? Entonces, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, Estos son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y le dijo, Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria al Señor. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dios, pero quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder desde lo alto. Amén. Levanten su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias, Señor. En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice, Señor. Bendice, Padre Santo. Conforme a tu palabra, Señor. Tu palabra se cumple, Señor. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a entender y comprender el sabidurio y lo alto. En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritus malignos. En el nombre de Dios, sal demonios, salga, salga. En el nombre de Dios, amén y amén. Gloria a Dios, tomen asiento. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. El Señor Jesús había muerto el día viernes. Gloria al Señor. Viernes murió, lo sepultaron. El sábado no estuvo en la tierra. Domingo en la mañana resucitó. ¿Ya? Y la novedad era que Jesús había resucitado. Y otra novedad era que los discípulos habían sacado el cuerpo. Para que no estén en la tumba. Pedicen a los enemigos, los hijos del diablo. Para no creer que Jesús murió y resucitó. Aquí predicamos a Cristo resucitado. ¿Ya? ¿Por qué la resucitaba? Pero hay un grupo de personas que no creen eso. Y para que no creen eso, los enemigos de Jesús pagaron. A los, ¿cómo se llama? A los guardias que cuidaban allí. Los sobornaron para que digan que fueron y unos hombres se lo llevaron. Así es así. Desde ese tiempo, ¿acontece eso? Aleluya. Y entonces, gloria al Señor, los discípulos estaban reunidos en un lugar. Gloria al Señor. Medios incrédulos. No hay que ser incrédulos, lo que Dios dice, ¿ya? El Señor siempre decía, no solamente una vez, varias veces. Entonces, yo voy a padecer por los fariseos, los escribas y los sacerdotes. Voy a morir, ¿ya? Y al tercer día voy a resucitar. Y en una oportunidad, Pedro le dice, Señor, que esto que acaba de decir, que no acontezca. Ten misericordia de ti mismo. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y a Satanás estaba trabajando desde antes que muera. Aleluya, para que no haga lo que tenía que hacer. Aleluya. Y después que ya acontece, Satanás sigue trabajando con personas. Soborna a personas, autoridades, para que digan que lo han robado al cadáver. ¿Quién vive? A su nombre. Y así crean confusión. Y la confusión está hasta ahora. Por eso que hay gente que no cree en el Señor Jesucristo. Prefiere crear en un ídolo. ¿Quién vive? Creer en un ídolo que lo está viendo. En Jesucristo no lo ve porque él está en espíritu y en verdad. Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, y eran los discípulos que al Señor siempre les decían. Lo que Dios dice hay que creer. Ellos casi no creían. Ojalá que usted sí crea. ¿Quién vive? Aleluya. Ellos no creían. En parte creían y en parte dudaban. Y cualquier cosa el diablo los zarandeaba y dejaban de creer. Ellos habían escuchado que ya habían robado el cadáver. Entonces, si habían escuchado, ellos también creían en eso. Por eso, cuando aparece acá, ellos no dijeron, es un espíritu. Gloria al Señor. Es un espíritu. ¿Quién vive? Cuando lo vieron, porque él no tocó la puerta. Los discípulos estaban encerrados, puerta cerrada. Y después que murió Jesucristo y resucitó, él ya no necesitaba tocar puerta ni abrirse una puerta para que entre. Su cuerpo estaba glorificado. Y ese mismo cuerpo vamos a tener nosotros cuando resucitamos. Si somos salvos, vamos a tener el cuerpo de Jesucristo. Nos, la gente que no va a ser salva, va a resucitar con un cuerpo similar a Satanás. ¿Ya? Satanás también es un ángel. Pero su vestimenta no va a ser en blanca como Dios lo creó, sino por el pecado. Su vestimenta es negra. Y su destino es el lago que arde con fuego azul, que la muerte es segunda. Y ahí irán todos los que le obedecieron a su padre el diablo. ¿Y a su nombre? ¿A su nombre? Aquí, inclusive, para que crean, primero les dije, mira, mis manos, mis pies. Aleluya. Y luego les pide algo de comer. ¿Y qué nos enseña eso? Que cuando morimos y resucitamos para vida eterna, vamos a tener comida. Vamos a comer. El Señor comió. A ver, ¿alguien se acuerda qué cosa le dieron? Ah. Le dieron pan. ¿Y qué más? Un pedazo de... Un pedazo de... ¿Cómo se llama? De eso de escatira, pues. De las abejas. Y a su nombre, panal. El panal. ¿Cuántos conocen el panal? Levanten la mano. Eso le dieron. ¿Y él lo comió? Y a su nombre... ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos enseña eso? Que cuando estamos ya con un cuerpo glorificado, también nosotros podemos comer. Aleluya. ¿Qué me ven? Esos son los que nos enseña la Palabra de Dios. Ahora, Señor. Aleluya. Y luego la Palabra de Dios dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mientras que no acepta al Señor Jesucristo, y se arrepiente de sus pecados, la persona no va a entender las Escrituras, y el diablo te va a engañar a alguien. Para que Dios te dé sabiduría de las Escrituras, necesitas convertirte al Señor Jesucristo, bautizarte y leer las Escrituras, y vivir en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted teme a Dios, Dios le va a dar sabiduría. El apóstol Pablo dice, velar debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Y a su nombre. A su nombre. El apóstol Pablo dice, velar debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios. Siempre piensan que el pecado son los pecados de la carne. Y son pecados también, pero son como si fuera un mosquito. Hay pecados, hay pecados que son del tamaño de un camello que vive. Y eso es lo que tenían los judíos en la época de Jesucristo. Hay de vosotros, escribas y parecéis, coláis el mosquito y te tragáis el camello. O sea, los pecados chiquitos, que son los pecados carnales, ellos no los practicaban. Y no los practican hasta ahora, pues, de casa. El judío es bien estricto en eso. Ahora, Señor, pero te tragas el camello. Aleluya, que me ven. El camello son los pecados espirituales, que no los vemos. La blasfemia, la envidia, la hipocresía, ese es el camello. La injusticia, la falta de misericordia, ese es el camello. Ahora, Señor, que me ven. Es el camello. Lo demás son pecados carnales, los que están en Gálatas. Hay algunos que son carnales. Ya, pero son como el tamaño del mosquito. ¿Quién vive? Por eso es que Jesús le dice, hay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, te tragas, ecuelas el mosquito y te tragas el camello. O sea, el pecado chiquito no lo practican. Hasta ahora no lo practican. ¿Quién vive? Aleluya, ellos son bien estrictos. Y también te obligan, ¿ah? En el Evangelio no se obliga a nadie. Usted va a Israel y justo cae en el día de reposo, usted tiene que guardar el día de reposo, le guste o no le guste. Nada, que yo soy evangélico, que yo no guardo el día de reposo. Nada. Nada. Te va a decir, ¿para qué has venido entonces acá? Aleluya, que me ven. Pues tiene que ser prudente. Yo justo llegué a Israel, un día jueves, al siguiente día era el día de reposo, y llegué el jueves en la noche. El viernes a las cinco de la tarde comienza el día de reposo, hasta el sábado a las cinco de la tarde. Después de las cinco de la tarde del sábado ya pueden cocinar, ya pueden hacer todo lo normal. Tienen la tienda, abre la tienda. El viernes a las cinco de la tarde ya no puede abrir ni una tienda, ni nada. No puede llamar por celular, nada, nada, nada. No pueden encender ni un fósforo, porque eso está en la ley. El día de reposo no se enciende candela. ¿Quién vive? Y ellos hacen eso. El problema está que ellos no lo hacen ellos, porque si no, le obligan a todo el que está allí que lo guarde. ¿Quién vive? Ahí está el problema de los judíos, que lo guarden. Aleluya. Ahora ya ellos no lo guarden. Ya no lo guardan, ¿por qué? Porque está en guerra. Por guardar el reposo es que les cayó el enemigo encima. Justamente en el día de reposo. Y se cumple lo que la Biblia dice. En Daniel, que hará cesar el día de reposo. O sea que va a haber tribulación de la bestia, de la cuarta bestia, que ya no van a hacer el día de reposo. Ya no lo están haciendo. Por primera vez, desde que Dios creó al hombre en el mundo, ellos ya no guardan el día de reposo. Ellos siempre guardaban el día de reposo. A Jesús lo acusaban de que no guardaban el día de reposo. Porque sanaba a los enfermos el día sábado. Que ya es su nombre. Y ahora ellos no guardan el reposo. Y por eso es el problema que tienen con el otro. Y los van a liquidar. Porque así está escrito. Ya es su nombre. Aleluya. Entonces, eso ya es cumplimiento en la Biblia. Que la bestia hará cesar el sacrificio de la ley. El día de reposo es un sacrificio de la ley. Ya. No sé qué más hacen de la ley ellos. El día de reposo no pueden hacerlo ahorita. No pueden cumplirlo porque están en guerra y guerra es trabajo. O no es trabajo. Que me vean. El día de reposo están matando en la guerra. Y eso también es trabajo. Y a su nombre. Entonces, ahorita ya no hay sacrificio. Desde el 7 de octubre de este año. ¿Y por qué? Para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Ahora, Señor. Aleluya. Lo que habla Daniel. Jesús dice cuando vean la ciudad. ¿Cómo se llama el pecado? Pues la abominación en Israel. Como dice Daniel, el que le entienda. ¿Qué cosa tiene que leer el libro de Daniel? El libro de Daniel. Leerlo. Volverlo a leer. Y usted se va a dar cuenta que el tiempo se ha cumplido. Y Daniel justamente habla seguido del tiempo del fin. Porque todas las visiones que tuvo, él ora a Dios. Y viene un ángel y le dice, ese es para el tiempo del fin. Y esto va a suceder así y así y así. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. Dios. Por eso que eso dice. Lo que habla Daniel. El que le entienda. Entienda que viene el fin. Es el fin. Es su nombre. Y es lo que está pasando. Es lo que se está cumpliendo ahorita. Ahora, Señor. Es la guerra y ya no hay día de reposo. Y ellos eran bien celosos con el día de reposo. Aleluya. ¿Quién vive? Y por eso que ayudaban a sus vecinos. Para que no los molesten en el día de reposo. Y justo le cae en el día de reposo. Gloria, Señor. Aleluya. Y los judíos, ellos cuidan su gente. A los que los han matado no son judíos. Judíos, judíos. Si no son extranjeros que también tienen la nacionalidad judía. ¿Ya? A ellos los han matado. No han matado a todos porque eran como cinco mil o cuatro mil personas. No estaban en la ciudad de Tel Aviv, sino en un lugar apartado. Como de aquí a Ocupe. Más o menos. A esa distancia. Y tampoco no han estado en una población, en casas, nada. Han hecho sus toldos. En los árboles habían hecho sus toldos ahí. Y como es campo ahí, había cantidad de carros. Cada uno ha ido con su carro porque no está cerquita. Gloria, Señor. Y ahí es donde entra jamás y comienza a disparar a los pies de los que estaban allí. Estaban allí bailando. Y a los que bailaban, a esos les han dado en los pies y los han matado. Y los carros han tirado bombas y los carros, todo están, pero solamente latas nomás. Latas quemadas. Y se ven cantidad de carros. Miles de carros. Eso es lo que aconteció cuando estaban en el día de reposo. Finalizando el día de reposo. ¿Quién vive? Esa gente estaba allí porque no era judía. Judía, judía, sino era judía a medias. Así como Pablo. Pablo no era judío. Se hizo judío porque creía en Dios y se bautizó. ¿Ya? Pero era romano. Aleluya. Así también allá había gente judía y de otro país. Judía y peruana. Judía americana. Judía alemana. Judía española. Judía de Francia. Ahí son los que los han matado. Y otros los han llevado cautivos. ¿Ya su nombre? Otros han corrido. Y esos que han corrido son los que los países los han llevado. De Brasil, del Perú. Esos son los que los han traído de los países. Que han estado allí en esa fiesta. Y a su nombre. A su nombre. Ahora los judíos se vienen en su... En su... En su sacrificio del día de reposo. Y le llamaban por teléfono. Nada. Nadie contestaba nada. Nada. Hasta que alguien creo que ha escapado con algún carro. Y ahí va a dar la noticia. Inmediatamente. Israel. Él manda misiles a Gaza. Y lo primero que tumban es las torres donde están... Donde están haciendo todo. O sea, viendo pues su control. Las torres de control. Ahí se ve que caen tres edificios. Esos tres edificios ahí habían dos o tres antenas. Él es el centro del control de jamás. Ya su nombre. Es lo primero que hicieron. Y ahí comenzó la guerra. En ese mismo instante comenzó la guerra. Ni siquiera se demoraron una hora, dos horas. No. En ese mismo instante. Israel le declara la guerra. Ya su nombre. Ya su nombre. Por eso yo anuncié para que se haga un día de ayuno para apoyar a Israel. Porque nosotros somos del pueblo de Dios y apoyamos al pueblo de Dios. Claro. Aleluya. Que ellos estén de esa manera es cosa de ellos. Pero Dios les ama. Así como ama a los que están disciplinados, que no pasan cena. Dios quiere salvarlos. Y Dios ha dicho que se ore por... A un día cualidad es el trabajo. Que ore por los que están expulsados. Expulsados quiere decir que no pasan cena. Ya. Para Dios no hay disciplinados ni expulsados. De tres maneras son esos expulsados. Uno que se ha ido por su cuenta y ya no regresa a la iglesia. Sin ser disciplinado. Incluso hasta carnet tienen en su poder. Otros que han sido expulsados. Eso ya se han sido expulsados. Otros que están disciplinados. Otros que han caído por tierra. Están disciplinados. Y para Dios todas esas personas están expulsadas. Y que se ore por esos expulsados. ¿Por qué? Porque el fin del mundo está cerca. Y a su nombre. A su nombre. Y Dios quiere salvarlos. ¿Ya? Por eso no hay que acusar a nadie. Porque ellos no dicen, no acuses. Porque siempre cometemos errores. Pero Dios nos ama cuando nosotros perseveramos hasta el fin. Esos que el Señor está expulsados. Quiere que vuelvan como el hijo pródigo. Y Él los va a salvar. Y a su nombre. Y a su nombre. Y para eso vamos a tener el bautizo en febrero. En febrero vamos a tener el bautizo el segundo domingo de febrero. Para los nuevos que se han convertido en febrero. Evangelio escape de la conexión eterna. Y también para los que quieran volverse al Señor. Posiblemente sea la última oportunidad que Dios da. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Eso de los expulsados hay dos revelaciones. ¿Ya? Una es que los carnés están botados en el piso. ¿Ya? Y Dios tiene en cuenta esos carnés por si acaso. Y esos carnés están ahí. Pero no están botados en el piso. Pero para Dios es como si estuvieran caídos en el piso. ¿Ya? Y hay que orar por esas personas para que vengan y se salven. Se bauticen en este bautizo que va a haber. Gloria al Señor. Y esperen al Señor como las cinco vírgenes prudentes. Gloria al Señor. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. ¿A su nombre? Gloria al Señor. Entonces el Señor aquí dice. Gloria al Señor. Se apareció pues a los discípulos. Y luego dice. Y se que se predique en su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones. Naciones comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones. Antes cuando estaba el Señor Jesús vivo. No había esto. El Evangelio solamente era para los judíos. Las ovejas perdidas que están sin pastor. Eso le dijo a sus discípulos. No vayas a naciones gentiles. No vayas a pueblos de samaritanos. Si no antes ir a buscar las ovejas perdidas de Israel. ¿Y para qué hace ese orden? Para que Israel en el día del juicio. Si no se salvan algunos. No digan que Jesús vino a las naciones gentiles. ¿Entienden? Él vino primeramente a salvar a su pueblo. Lo que se había perdido. A su nación. Y como su nación. Lo crucificaron. Entonces el Evangelio se traslada. A las naciones gentiles que somos nosotros. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Desde que Cristo murió y resucitó. Es tiempo de los gentiles. Uno de los predicadores a los gentiles es el apóstol Paulo. Él es el predicador de los gentiles. También los demás. También predicaban los gentiles. Pero pensaban que a los gentiles no eran esas cosas. El Evangelio y el Espíritu Santo. Pero en una oportunidad se quedó atónico. Cuando Cornelio de parte de Dios lo mandó a llamar. Para que le hable del Evangelio del Señor Jesús. Pero dice ¿Para qué me has llevado? Y Cornelio dijo. He tenido esta visión. Y le contó. Y creyó en el Evangelio. Pero le dice. Como Jesús. Como Dios ungió a Jesucristo. Con el Espíritu Santo. Y poder. Y este anduvo haciendo solamente bienes. Y sanando a todos los enfermos. Porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo es el que enferma. Porque Dios estaba con él. Para que Dios sane a los enfermos. Dios tiene que estar con esa persona. Ahora Señor. ¿Ayer se sanaron enfermos o no? ¿Y cuantos fueron a la campaña de ayer? Vamos a sondear. Así. Casi la mitad. Ahora Señor. Llegó gente. Gracias a Dios se convirtieron al Señor Jesucristo. Hubieron liberaciones increíbles. Hubieron milagros increíbles. Se han sanado mucho más de lo que yo he tomado testimonios. Porque otros iban pasando. Iban pasando. Ya no. Porque ya estaba cansado. ¿Quién vive? Yo también me canso en la carne. Porque soy carne. Así como usted. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces el Señor le dice. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Ya. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque Jesús perdona al pecador. Jesús es el único que perdona al pecador. Que Dios lo ha enviado. A morir en la cruz. A llevar los pecados. En la muerte. Y muerte en cruz. Y Él es el que perdona nuestros pecados. Y nos limpia. Y nos hace hijos de Dios. Para heredar la vida eterna. Si es que perseveramos hasta el fin. Y luego le dicen. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis revestidos del poder. Desde lo alto. ¿Qué poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino de amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. El cristiano tiene que tener dominio propio. Y a su nombre. A su nombre. En Hechos 1.8. Allí habla del poder. Y pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También le dice. Me seré testigos en Jerusalén, en San María y hasta lo último en la tierra. Ahora, Señor. Y luego los discípulos que se... Luego ascendió al cielo. Se quedaron mirando a los discípulos. Y luego un ángel se le desaparece. Le dice. ¿Qué miráis al cielo? Este Jesús que tú estás viendo, que estás subiendo al cielo, va a venir a levantar su iglesia. ¿Quién vive? Ya. Y luego se van a orar en la posento alto. Están orando ahí con María también. Y sus hermanos de María. Pues ya se convirtieron en el Evangelio al último. Cuando Jesús estaba siendo crucificado. Ahí se convirtieron. Ahí recién se convirtieron. Usted tiene un familiar que no se convierte. No se apure nada. Ni dude nada. Ni digas. No se convierte. ¿Por qué? Deje. Que Dios sabe cuándo se va a convertir. Ya su nombre. María ni los hermanos de Jesús no se habían convertido todavía. María lo tenía como un hijo más. Punto. Y él sabía que Jesús era hijo, pues, no de hombres, sino del Espíritu Santo. Aleluya. Ya su nombre. Sabía que no dejó de Dios. Sabía. Sabía que hacía milagro. Sabía por eso que le pidió. Mira, el vino se acabó. Haz algo, pues, para el vino. Donde Jesús le dice. Mujer, ¿por qué? Todavía no ha llegado mi hora. Y tú, mira, me estás haciendo trabajar. Ya su nombre. Y llenaron las, ¿cómo se llama? Los cántaros de agua. Y ese agua se convirtió en el mejor vino. ¿Y a su nombre? Mujer. Pero cuando Jesús predicaba, María no estaba atrás de ella, ni estaba así orando, no. Al contrario, iba, le perturbaban. Llama a mi hijo que está allí. Y iban los discípulos. Señor, te llama a tu mamá que está afuera con tus hermanos y tus hermanas. Están pasando por ahí. Y te llaman. Jesús no fue corriendo. Y no fue. Y señalando a sus discípulos, dijo. ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son mis hermanos y mis hermanas. ¿Quién vive? Aleluya. Ahí está diciendo. Esos no son mis hermanos. Eran hermanos en carne, pero no eran hermanos en Cristo Jesús. ¿Y a su nombre? Una cosa es ser hermano en carne. Otra cosa es ser hermano espiritual, hijo del mismo Dios. Los hermanos de Jesús no creían en Él. No creían, dice la Biblia. Tampoco María andaba atrás de Jesús. Al último se convierte cuando ya Jesús está para ser crucificado. ¿Y a su nombre? Y ya para recibir el Espíritu Santo, ahí sí ya estaban María y sus hermanos. Y todos los apóstolos en el aposento alto orando. ¿Lora, Señor? Ahí estaban orando y... Y a Peros se le ocurrió hacer por ahí una... ¿Lora, Señor? Una cosa, así como el que hizo el cliché. Aleluya. Una cosa que no tenía que haber hecho. ¿Qué cosa hizo? Dio un discurso. Y dijo que está escrito que eso iba a pasar con el Señor Jesucristo. Y que había uno, pues, que lo iba a vender. Y que iba a morir. Y sus... Y sus... O sea, su cuerpo iba a explotar. Y eso le pasó a Judas. O sea, Pedro está contando lo que le pasó a Judas. Se colgó de un árbol. Se le hinchó su cuerpo y se reventó. Eso solamente lo habla en el Libro de los Hechos. Que se reventó su cuerpo. Un cuerpo de una persona que muere y no la sepultan a su tiempo. Y si hay calor, simplemente se hinchice y explota. No creo que todo, sino cuando le cae en el juicio de Dios. Y un cuñado que murió el electrocutado. Antes de que lo entierren, su cuerpo explotó, lamentablemente. Se le hinchó su cuerpo y explotó. Yo creo que eso viene de Dios también. ¿Por qué? Porque esta persona hacía maldad. Era mi cuñado, esposo de mi hermana. ¿Pero yo qué voy a hacer? Esposo de mi hermana. Y yo le dije antes que haga. Porque quería hacerle brujería a una vecina. Que había puesto su negocio ahí a su lado. Un kiosquito. Mi cuñado tenía dos locales así. Era mayorista. Y vi que la vecina, una señora que había comprado un terreno por ahí. Había puesto un kiosquito de vender galletas, gaseosas, caramelos. Le hizo brujería. Se la hizo. Le mandó a un brujo a hacer la brujería con tierra de muertos. Se la había hecho. Y que se la tire adentro. Y a mí me quería mandar a que le tire la tierra. Que vaya a comprarle una gaseosa a la hora que se va a sacar la gaseosa helada. Que le tire la tierra. Aleluya. Yo lo reprendí en el nombre de ese Jesús. Y ya nunca más lo vi hasta que se murió. Ya no lo vi. Yo dije, este no. Y el que le tiró la tierra, se murió también. Lo mataron. Lamentablemente. Y era un sobrino mío. Que fue el que le sirvió para ir a tirar la tierra. Y él murió electrocutado. Aleluya. ¿Quién vive? El electrocutado murió. Y su muerte fue terrible. Que no se podía llegar a ese lugar porque algo pasaba por ahí. Súper endemoniado. ¿Quién vive? Aleluya. Y en la noche que había muerto, tenía un sobrino que dormía al fondo de la casa. Estaba durmiendo. Y un bulto negro fue y lo jaló de los pies y lo arrastró hasta la puerta. ¿Ya su nombre? Mire que tiene. Y después el cuerpo se alinchó y dicen que reventó. Judas también reventó su cuerpo. Y eso dice Pedro. Y luego Pedro dice vamos a, bueno, a llamar a uno para que lo, para que lo, ¿cómo se llama? Para que sean doce, porque eran doce apóstoles y ya no eran doce, sino doce. Vamos a llamar a uno que conoció al Señor Jesús en su salir, su entrar, siempre estaba con él. Llamaron a dos. Oraron, Señor. Señor, ¿cuál de estos dos has escogido para que sea apóstol? Oraron, Señor. Y lo suceda a Judas que se fue a su lugar. Nada. Porque no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Seguían orando. Señor, ¿cuál de los dos? Tú que conoces los corazones. Qué bonita oración. Nosotros casi no oramos así. Ellos decían, tú que conoces los corazones, Señor, muéstranos cuál. Pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo mejor. Hechos capítulo 2. Leyéndolo sale mejor, ¿ya? Ya su nombre. Hechos capítulo 2, versículo 12. Adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Este es emocionante. Para que usted no haga oraciones, pues, que no convienen. ¿Ya? Pedís y no recibís porque pedís mal. Dice Santiago. Pedís y no recibís porque pides mal. Aquí hay una oración que pidieron mal. Ya me ven. Y por eso tenían problemas con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí era apóstol. Porque Dios lo puso como ministro. Dios lo puso. A los ministros los pone Dios. No los pone ni el apóstol, ni el pastor, ni el profeta. Nadie. Lo pone Dios. ¿Y a su nombre? Ya encontraron. Dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama... Del olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, otro. Aquí había dos judas por ese caso. Uno era Judas, hermano de Jacobo. Y el otro es el judas que se mató. Seguimos. Catorce. Todos estos perseveran unánimes en oración. Y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús. Ahí está María la madre de Jesús. Ahora, Señor. Y con sus hermanos, en aquellos días, pero se levantó en medio de los hermanos y los reunidos. Eran como ciento veinte en número. Y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Y dijo, sí, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Está escuchando, sí? Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabezas, se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Cayendo de cabeza. ¿Por qué cayó de cabeza? Porque se había ahorcado. Se había ahorcado. Posiblemente la soga se rompió o algo pasó. De hecho, que cayó porque estaba colgado en un árbol. Ya su nombre. Seguimos. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua aseldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella. O sea, tome otro su oficio, Salmos 69, 25, ahí habla eso. Ya. Sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Eso es lo que hicieron los discípulos para nombrar a otro para el oficio de Judas. Seguimos. 21. Adelante. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de, con nosotros de su resurrección. Ahora, Señor. Y señalaron a dos, a José llamado Barzabás, que le dio por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, Dios, muestra cuál de estos dos has escogido. Aleluya, ¿quién vive? Imagínense. Yo, ¿cómo podría decirle, si yo no sé cuál he escogido? Yo no sé si escogió uno de ellos, ¿cómo le voy a decir? Muestra cuál de los dos has escogido. Me estoy adelantando a algo que, que yo no sé. Se llama manipular a Dios. Pero haz a Dios que Dios es misericordioso. Misericordioso. Igual que el que se mandaba a hacer cliché, igualito. ¿Quién vive? No sé si a esto les caería una acueriza o no, pero al del cliché sí le cayó. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dicen. Y orando. Oraron, ¿ah? Aleluya. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue connotado con los once apóstoles. ¿Y a su nombre? Amén. ¿A quién lo pusieron? A Matías. Dios no les escuchó y ellos oraban. Muestra cuál de los dos has escogido. Ahí están, vaya. Aleluya. Aleluya. Es como si un joven por ahí se ve una joven a otra joven o al revés. Y dice, Señor, yo quiero casarme. Muestra cuál de estos dos has escogido para que así mi esposo. Y cómo sabe que Dios ha escogido a uno de ellos. No puede decir eso. ¿Cómo sé yo que Dios ha escogido? ¿Quién vive? Ahora, si yo tengo un sueño, una visión, bueno, ya pues. Pero acá no tenían sueño y ellos comenzaron a orar así, una cosa rapidita. Y luego dice, ¿tú qué conoces los corazones? ¿Que Dios conozca los corazones? Sí, Dios los conoce. Pero que yo le diga a Dios, muestra cuál has escogido. ¿Cómo le voy a decir yo a Dios cuál has escogido si yo no sé qué ha escogido alguien? ¿Quién vive? Aleluya. Dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos del hombre. Son, ¿qué cosa dice? Las intenciones del corazón. Pero, de Jehová, en la respuesta de la lengua. Ahí está el problema. Las intenciones de Dios que muestre cuál de esos dos había escogido. Pero Dios no había escogido a ninguno de esos dos. Entonces, lo nombran. ¿Y cómo lo nombran? Dios le dijo a este, me ha escogido. No. Como no respondió el Señor la oración, echaron suertes. Posiblemente hicieron dos papelitos. Los movieron en una bolsita. A ver, el primer papel que sale, ese es el que Dios escogió. Oye, pues yo no escogí a nadie. Entonces, acá echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Aquí lo veía Matías. Aquí nada más ya no lo vuelve a ver. Porque Dios no lo confirmó. ¿Quién vive? A su nombre. ¿A quién lo llamó en reemplazo de Judas? ¿Alguien sabe o no? Al apóstol Pablo, Dios lo llamó, Dios mismo. Por eso Pablo dice, a mí no me ha llamado ningún hombre, sino Dios mismo me habló desde el cielo. Porque Dios le habló desde el cielo. Cuando estaba persiguiendo la iglesia. Ahora, Señor, al hombre más malo. Y era bien erudito. Es un nombre bien estudiado. Y es un nombre. Y a ese primeramente lo liberó porque iban en caballos con los soldados que iban con cartas principales de los escribas para traer presos a los. Esa era su intención de Pablo. Pero de Jehová fue la respuesta de la lengua. Se le presenta una luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se quedó ciego. Al que era ese ciego, Dios lo humilló ahí. Y cayó al piso. Y dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y a su nombre. Aleluya. Dios humilla al más inteligente que sea en la tierra. Dios lo humilla. Dios lo humilla. Ahí lo humilló. Y en la humillación, Saulo se olvidó de las cartas. Se olvidó de la persecución. Se olvidó que era erudito, porque era erudito, especie de abogado, de juez, algo así era. Y le dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido. Y ahí viene la palabra, para ponerte por ministro. Igual me habló, igual me habló a mí también. Igual me habló. Gloria, Señor. No me habló para ponerme por ministro, sino me dio un mensaje. ¿Ya? Y me enseñó una luz en la oscuridad. Y me dijo, acércate a esa luz, para que alumbres al mundo, porque el fin está cerca. ¿Ya su nombre? Dios. Eso hace 35 años. A Saulo ya hace más de 2.000 años. ¿Ya su nombre? Dios. Entonces, Saulo dice, ya le dice yo, le dice, para ponerte por ministro, te voy a mandar a los gentiles, y te voy a librar de tu pueblo judío. Ya te voy a librar, te van a querer matar, pero yo no te voy a dejar que te maten. ¿Ya su nombre? Dios. Para que abra los ojos a los gentiles, para que se convierta de la luz, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y reciban perdón de pecados entre los santificados, a través de mi nombre. ¿Qué nombre? El nombre del Señor Jesús. ¿Ya su nombre? Dios. Es cuando a una persona se le manifiesta a Dios, porque Dios se manifiesta. Aleluya. Le habló, le habló, y cómo se le pareció en una luz. Cómo se me pareció a mí también en una luz, y a su nombre. Dios. El problema es que yo vi la luz a una instancia, el que me hablaba era Dios, con una voz potentísima. Yo sabía que era Dios. Pero después vi la luna convertida en sangre, que daba vuelta así. Y eso está en la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 6, que está ahí está. La luna convertida en sangre. Cuando me compartí el Evangelio, leí la Biblia, todo lo que estaba acá, es lo que me había hablado el Señor. ¿Qué me había hablado? A su nombre. Y Pablo, ¿qué pasó? Le dice, ándate a la calle tal, allí voy a mandar un discípulo para que ore por ti. Y reciba la vista y al Espíritu Santo. Dios le habló lo que va a hacer y para qué lo está hablando, para ponerlo como ministro. Pero Dios no lo convirtió porque Dios no convierte a nadie. Convierte el hombre porque Dios dejó al hombre el Evangelio. Para que predique al hombre, el hombre ore para que se conviertan a Dios. Entonces el Señor dice, vayan y hagan discípulos. El que hace el discípulo es el hombre. Los discípulos del Señor Jesús. ¿Qué me ven? Dios no es como yo soy Dios, ya yo lo convierto. Anda, dile que ya te convertiste. No. Dios es orden. Dios es orden. Dios es Dios, pero Dios no le quita lo que ha dejado al hombre. Al hombre le ha dejado que haga discípulos, que predique el Evangelio. Que echa fuera demonios, que ore por los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Se sanan los enfermos o no? Claro. Y lo sana Dios a través del hombre. Pero un hombre que tiene el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo, ¿quién lo va a sanar? Dios es el Espíritu Santo. Y Dios está en el hombre que guarda su palabra. ¿Y a su nombre? Dios. Que el diablo te va a decir lo contrario. Que ahí es cosa del diablo, ya. Ahora, Señor. Pero con su fruto se conoce el árbol. Está viendo aquí que... Aquí hay una falla. Yo no lo subía a su portada. Oye, ¿para qué ha hecho eso? Ahí no habla nada. Si no lo nombraron, pues ya no se le vea nada más. Después fueron bautizados con el Espíritu Santo. Después viene el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero no tenían la llanura del Espíritu Santo. Una cosa es que aceptaron a Cristo, nacieron de nuevo, recibieron el Espíritu Santo. Y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Y ese es poder. Ahora, Señor. Para que pueda ser la sobra del Señor Jesucristo. Y para recibir el Espíritu Santo hay que ayunar y orar también. Jesús recibió el Espíritu Santo cuando ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Y oró toda una noche. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Eso sí no lo puedo hacer, yo no lo he hecho. De repente lo puedo hacer. Aleluya. De poderlo hacer, lo puedo hacer. Pero no me animo a ayunar cuarenta días y cuarenta noches. ¿Y a su nombre? Elías no se animaba a ayunar, creo que ni un día ayunaba. Pero al final tuvo que ayunar cuarenta días y cuarenta noches. Porque no había nada que comer hasta que llevó a la mujer de Sereita. Cuando llega la mujer de Sereita, Elías estaba con hambre. Por eso que le dijo, le dijo, tráeme un jarro de agua. La mujer se va a traerle. Y también prepárame en el recoldo una torta, un pastel. La mujer dijo, no tengo, varón de Dios, más que un poquitito de harina, un poquitito de aceite para prepararlo. Yo y mi hijo estoy recogiendo esta leña y luego morirnos. Porque no había que comer. Y Elías no había comido cuarenta días y cuarenta noches. Ahora, señor, estaba ayunando. Porque ayunar es no comer, que no le gustaba ayunar, pero no había que comer. Así de sencillo. Hasta que llegó a Sereita, porque el señor le dijo, ándate a Sereita y hay una viuda que te va a dar de comer. Y esta viuda estaba escasa. Ahora, señor, que a mí ven, a su nombre. Ahora, señor, pero le dio de comer y la vida no se le acabó. Hasta que hubo lluvia y hubo que comer. Y para que haya lluvia, Elías tenía que orar para que haya lluvia. Aleluya. Y él tenía que orar cuando Dios le decía. No cuando él quería ni cuando el hombre le decía, no. Cuando Dios le decía, ora para que llueva. ¿Quién vive? A su nombre. Orar al Señor. Entonces, así son las cosas del Señor. Saulo es el apóstol que reemplazó a Judas. ¿Ya? Y siguen siendo doce apóstoles. No son trece ni catorce. Ahora no hay apóstoles. Y uno que conoce la Biblia, cualquiera que sea mi apóstol, lo descubre mentiroso. ¿Por qué no hay más que doce apóstoles? La Biblia dice claramente los cuatro escritores del Evangelio del Señor Jesús, doce apóstoles. Doce, doce es doce. Y al final de la Biblia dice que hay doce columnas para los doce apóstoles del Señor Jesucristo. Uno se fue a la perdición, Dios lo reemplazó con Pablo. Pablo es uno de los doce apóstoles que va a estar en esas doce columnas. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Por eso cualquiera que se diga a llamar apóstol, usted no le crea. No le crea. Simplemente crea en la palabra de Dios. Crea en Dios. Maldito el hombre que se confiere en el hombre y es la palabra de Dios. Ahora vamos al reglamento. Más cosas quería hablarle, pero usted ya quiere irse. Aleluya. ¿O usted o yo quiero irme? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos a la página 5, donde dice convocar bautismo. ¿Ya? A ver, los que se van a bautizar, escuche bien. ¿Tiene reglamento que se van a bautizar? ¿No? ¿Tiene Biblia también? ¿Sí? Porque tiene su Biblia. Pero si no, ¿cómo se bautiza? ¿Cómo alimenta su alma? Ahora sí. Vamos a leer. Los bautismos que se van a bautizar, escuche bien. Los bautismos solamente podrán ser realizados después de ser aprobados por el presidente de la iglesia, Pentecostal, la cosecha. Y el tiempo aproximado para la preparación será de 90 días antes que el bautismo y traer el mes. Es la fecha, la ciudad y el departamento a ser realizado el bautismo. El ministerio está basado en la Biblia, en San Mateo 28, 19 y 20. A ver, ahora su Biblia, ¿qué dice? San Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 28, versículo 19 y 20. Leemos en el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios. Un solo Dios. En el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Él está con la iglesia que guarda su palabra y enseña a guardar su palabra, los milagros van a acontecer. Por eso es que conté sin milagros. Por eso es que conté sin milagros. La señal que Jesús está con nosotros. Ya su nombre. Y por eso quiere salvar a los que no están con nosotros, que han sido miembros, han pasado cena, pero se han ido. Pero Dios los ama todavía. Dios los ama. ¿Y sabe por qué los está llamando? Porque hay una promesa en la cena. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día postrero. No come la carne, no se salva. Judas no comió la cena. Comió la pascua. Comió el cordero, cabrito que habrán hecho ahí. Pero la cena que el Señor realizó, no la comió Él. Cuando estaban comiendo la pascua, entonces, Jesús habla que le iban a entregar uno de los doce. Y hay de aquel mejor liberación, no haber nacido la vida. Entonces, los otros se preocupan. Así como se están preocupando los que están escuchando y han pasado cena. Y el Señor quiere salvarlos. Se preocupan los doce ahí. Pero, dice, ¿quién es? Nadie. ¿Tú sabes quién es? Nada. Aleluya. Después le dicen a Juan que estaba siempre pegado a Jesús. ¿Y por qué estaba pegado a Jesús? Porque tenía amor. El que tiene amor siempre está al ladito de Jesús. ¿Quién me ven? No tiene amor, no sé a dónde estará. Pero el que tiene amor está pegado a Jesús. Jesús, este, Juan siempre habla del amor. Y él siempre estaba al ladito de Jesús. Y le dice, pregúntale a él. Y Juan le pregunta. Y le dice, ¿quién de los doce te va a entregar, maestro? El Señor Jesús le dice, el que mete su mano conmigo, ese es el que me va a entregar. Y Jesús mete la mano al plato. Y Judas la mete automáticamente. Porque no puede evitarlo. No puede evitarlo, porque Dios mismo se la mueve. Así como algunos que quieren pasar cena, mueven la mano, pero no puede comer. Porque Dios tiene el control de todo. ¿Quién me ven? A su nombre. Aleluya. Entonces, ahí se dieron cuenta que era Judas. Él dijo, el que mete la mano al plato conmigo, ese es el que me va a entregar. Y Jesús mete la mano al plato. Y Judas la mete también ahí. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Porque de allí va a realizar la cena. Y los discípulos pensaban que estaba hablándole de pan, que no habían llevado pan, no sé qué. No le decía de eso. Lo que vas a hacer, hazlo de una vez. Ándate ahorita, hazlo. Y Judas salió. Él no pasó cena. Salió y se fue. ¿A qué se fue? A recibir las 30 monedas de plata para, en esa noche, entregarlo donde Jesús estaba con su discípulo. ¿Ya su nombre? Y Judas salió. Cuando sale Judas, Jesús realiza la cena del Señor Jesucristo. ¿Ya? Judas no la pasó. Porque si pasa, él se salvaba. Si la Biblia dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo lo voy a recitar en el día postrero. ¿Ya? Ahora, Señor. Aleluya. Pues los que están expulsados, están, o sea, disciplinados, pueden volver a bautizarse en este bautizo. Ojalá todos los que están adentro se bauticen, todos los carnets que están adentro, para devolverles su carne y pasen su cena. Y a su nombre. A su nombre. Y lo que están aquí, dice el apóstol Pablo, Y que esté firme, mire, y que no caiga. ¿Ya? Posiblemente ya no voy a disciplinar. Posiblemente ya no voy a disciplinar a nadie. Ya si no, lo voy a dejar en las manos del Señor. ¿Ya? ¿Ya? Pues están pasando cena, pero no se pervierta. Usted se pervierte, posiblemente la iglesia va a ser perseguida. La persecución viene como consecuencia del pecado. No haga pecado para que nos vaya bien a todos. Ya su nombre. Dios. Estaba disciplinando para que los demás tengan temor, pero como ya ahorita estamos a las puertas de la venida de Cristo, posiblemente ya no voy a disciplinar. Porque el Señor está diciendo que se ore por todos los que están expulsados. Expulsados son disciplinados que cayeron por tierra. El que cae por tierra dice, si no pasa cena. Hasta otra cena. Pero tenga cuidado usted en el pecado. Usted peca, te va a caer inmediatamente. Así como le cayó al del cliché. ¿Se me va a hacer el cliché? Poco. Creo que el siguiente día, dos o dos días, se choca en su moto y creo que estaba enfermo. Ahora, Señor. Es lo que va a hacer el Señor. Pecas. Te va a caer inmediatamente. ¿Cómo disciplina? ¿Ya su nombre? Ya no va a haber disciplina del pastor. ¿Ya? Ahora estoy llamando a todos los que están con su carné acá para que vengan, se bauticen. Porque la venida del Señor está bien cerquita. ¿Ya su nombre? ¡Cerca! Y arrepiéndase para que no coseche cosas malas. Todo lo que el hombre sembrar, eso lo va a cosechar. Ahora, Señor. Siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. ¿Ya su nombre? Siembras para el Espíritu Santo, vas a cosechar para la vida eterna. Ya vamos a ver ahora que nos manda Mateo 28. Aleluya. Gloria al Señor. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios así. El que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivirán cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, amén. Dice el discípulo, le voy a decir, porque usted sepa las señales que está hablando la Biblia. Los oyentes también sepan las señales que está hablando la Biblia. Y la Biblia se cumple al pie y a la letra. Los milagros en la iglesia pendejo está la cosecha, es porque aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. Porque aquí es un pueblo de Dios. ¿Quién vive? Y Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Nosotros. San Lucas capítulo 3. Y aquí terminamos. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 3, versículo 21. Aleluya. Gloria al Señor. Dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a su nombre. Amén. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo. Lucas 3, sí, está bien. El Hijo, el Hijo 21 y 22. Es el bautizo de Jesús. Aquí están los tres. Jesús saliendo del agua. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios da testimonio de quien es su Hijo. Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, ¿sabe a quien también le decía Hijo amado? ¿Alguien sabe, no? A Daniel, también le decía, mi Hijo amado. El ángel le decía, Hijo amado por Dios. Tú eres amado de Dios, le dice. Dios te ama. ¿Quién vive? Porque venía para fortalecerlo porque Daniel tenía visiones y esas visiones le enfermaban. No era cualquier visión, pues. Y se enfermaban. ¿Por qué se enfermaban? Porque lo estaba viendo al diálogo. Aleluya, ¿quién vive? Lo estaba viendo al diálogo. Quedaba a veces desmayado, a veces se caía al piso. Aleluya. Y venía el ángel y los fortalecía. Y le decía, tú eres Hijo de Dios amado. Para que no piense que estaba mal, porque uno le entra en pensamientos malos. Tuve esta visión, estoy mal, de repente estoy confundido, alguien me está engañando. ¿Quién vive? Daniel se desmayaba. Venía el ángel y los fortalecía. Se recuperaba y comenzaba el ángel a decir, esto es así, esto es así, esto es así. Y le hablaba de los tiempos del fin del mundo. ¿Quién vive? Le decía, esto es para el tiempo del fin. Y en este tiempo del fin estamos ahorita, ya llegamos. Aleluya. Y ya llega Jesucristo por su iglesia. A recoger una iglesia preparada. Una iglesia caliente. Una iglesia como las cinco vírgenes prudentes. ¿Y a su nombre? Dios bendiga que hermano, que hermano, vamos a poner de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor. Bendice, Señor. Aleluya, aleluya. Enséñanos, Señor, a vivir rectamente delante de tus ojos, Señor. Tu venida está cerca, Señor Jesús. Prepara el camino para irnos contigo, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Reprendo tu espíritu maligno. Reprendo las horas, las tinieblas. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Levanta su mano para Dios. Diga conmigo, Señor mi Dios. Dios eterno y todoperoso. Te doy gracias. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que Tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, borra mis pecados. Límpiame, lávame, purifícame, cuerpo, alma y espíritu. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de Tu venida. Amén y amén. Un aplauso para el Señor Jesús.